Y el Oscar es para... Para que la espera no se te haga tan larga, tenemos un especial de más de 5 horas donde desvelaremos los secretos del Titanic y el interior. Os contaremos cómo George Lucas creó la saga Star Wars y cómo Stanley creó a Spider-Man. Y para cerrar la noche, metemos a golpes un programa dedicado a Bruce Lee. Especial Oscars, el domingo 2 de marzo a partir de las 3, solo en Discovery Max. ¡Gracias!